No, espérame, ya por favor no le hagan bullying a la gente que está pequeñita porque yo soy chiquita, bonita, hermosa, chula, delina, cerradita, petadita, blu 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 que aquí ver y más hoy me visita un amigo que a pesar de estar enfermo me quiere salir la obra amigo Abel, bienvenido tú no eres el enfermo, pero eres mi amigo a la muchacha, porque eres muchacha, me imagino ¿de tu marido? ay mi amor, yo cada vez que me atrevo de ti se me paga este pezón porque en el otro no tengo, no me sé mentiras, allá atrás chicos, bienvenidos yo no soy puta idiota, no soy puta yo no soy puta, porque yo no compro pendejas yo, ah, cógeme, gratis ah, qué, me voltea, a ver putas, otras bienvenida a los que están en la barra adentro no, ellas son muy serias, espérate ya no me digan puta por favor, porque me desconcentran de lo que voy a decir de mi amigo, mi novio, mi amante mi tricky tricky Halloween si te acuerdas de mi, te acuerdas cuando me decías chúpame como te aprendías como becerro y yo, cálmate espérame yo decía cálmate que yo tengo pues algo chiquito, bonito, cerradito en el retradito en cambio pues tu esposa ¿cómo está él? ¿así? ¿así? pues has de tener un hoyote mamacita bien grande es más se me hace que el próximo arco de la revolución vas a ser tú nomás te vamos a colgar el reloj el de catedral ¿ya ves que está bien chiquito? chiquito chiquito espérate les voy a pedirme por favor que ya no se hagan bullying entre ustedes porque voy a hacer una nueva ley para todos los que son gays o sea ustedes si bueno, soy mujer ni un camionero pero mujer ¿ok? a mí no me van a estar hablando así ni viéndome con cara de morbo ¿ok? voy a hacer la nueva ley para que todos los gays pues tengan sus derechos ya que algunos están bien chuecos no importa sin ofender amigo bienvenido esta noche también quiero dar las gracias allá a la última cena amigo casi te traes a todos los de la posada no manes pues verás si no me trajiste dedote mínimo traeme otro pero me trajiste ir a ¿cuánto pinche shampoo crees que voy a vender el día de hoy? ay no debo de ser tan estúpida debo de repetirlo yo mismo Britney no seas tan estúpida o mínimo no sé porque fíjate que ahora la gente ya no me confunde con Britney ahora salgo a la calle y todo el mundo págame no vamos a mentir salgo a la calle y todo Marilyn Monroe y yo happy day y yo que el presidente porque yo soy muy amiga de Michelle Obama mija es como mi tía no maquilla y frieta pues pero mira mira es que se coló color humilde en cambio yo pues Britney Spears a ver mija ven sube conmigo te vamos a ay no lo sé mira mija dígate lo que te voy a decir ¿tú crees que la gente que está aquí es muy fina? no amiga diviértete disfruta tu vida ¿qué tal chulita sales? se atropella un carro te moriste y no pendejaste tu cumpleaños te gustaría salir y que abusaran de ti sexualmente oye ya has estado muy fresca sí me vale verga estás más bonita que yo chulera amiga no quieres subir o sea vas a ser esas clientas ridículas que a veces vienen y dicen es que ando en mi tía antes robaba en el oso pero ya no no amiga yo no quiero subir ahhh que sube que sube que sube que sube no no sean así si sube amiga sube amiga a mí dale cuenta lo vas a tener siempre en tu memoria del teléfono porque te vas a morir al rato amiga bienvenida no me quiero quedar como El aplauso a chicos No es fácil No es fácil subirse a un escenario tan espectacular Como el de otro bar que no puede ser Yo siempre he dicho Habiendo mejores lugares Aquí chingados vienen al rancher A hacerme trabajar A tener que hablar tanta pinche pendejada Para que estén como pendejas riéndose ¿Para quién es eso? Ah, ah, ella sí puede tomar Amiga, ya ves que la gasolina está bien cara Disfruta esta gasolina que te vamos a dar Amigos ¡Ah, con las copas arriba! ¿Por qué esta noche? Ah, espérame, es que se me faltó algo Bajen las copas Pendejas, como si la es mortificada Esta noche vamos a conocer a la cumplimiento ¿Vale? No me veas así, mija Porque yo me pongo bien caliente Chicos, por favor No se porten así ¿Qué es tu nombre? Alejandra ¿Cómo te llamas, mi amor? Muy guapa, Alejandra Aquí tienes tu bebida del día de hoy Con mucho cuidado Este litro vale bien ¿Este es de la guarras que usamos para desplitar el baño O es de la gasolina para que la patrona se vaya a gustar su cama? Gasolina Ah, la guarras Ay, mija, pues llegas a tu casa, escupes Y puedes aprovechar y pintas tu baño en cabeza Ay, pero se me olvidaron que no tienes nada Que vives en Haití Amigas, salud Salud, chicos Por la cumpleaños de las mañanitas DJ Ay, mija, mija, mija Ay, mija, mija Ay, mija, mija Oye Oye Otra 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 Ya, quítalas 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 Igual ni la conozco Oigan, chicos Me encantó porque mi amiga Hizo la cara así como cuando fue mi primera vez Que yo decía Ay, no siento nada Ya, chicos, por favor Déjense de cosas Pórtense bien Si toman mucho, no manejen Y si toman mucho y van a manejar Chequen bien su cara para que me la atropellen Mentiras del troma Los amo con todo mi alma ¿Alguien puede venir a recogerme esto? Yo también te amo, mi amor Págame la cundina Esta noche La siguiente canción que voy a cantar me la pidieron por Grindr Por Tinder Ah, no, esta no me pediste por Tinder, estúpido Te amo Me la... Sal bien bonita esta, mi hijo, ¿verdad? ¿Es tu pareja? No Me la... Pero ya la agarraste de sus partes hace rato en el baño A ver quién la tenía más grande Me estoy haciendo pentejas Como se viene estremida Estoy viendo que se afloja Mentira, los amo chicos Y esta noche les quiero desear una feliz navidad A todos ustedes Un preso de año nuevo Que me vale si ya pasó, pero ahí viene otro Ay, yo creo que unas vayan a llegar A una las van a atropellar antes del tiempo Oye, no, niña, porque luego no quiero que vengan ¿Sabes cómo son los fotitos de ahora? No quiero que mañana vengan y me digan ¡Hija de tu puta madre! Si estás bien hermosa, bien chula y tienes el cuerpo bien hermoso Te pareces a la Marilyn Monroe Pero atropellaron a mi amiga Y quedó Plancha DJ Ya estoy molesta Méteme Bien, bien, bien Para mí ¡Gracias!